Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar ascendente Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Ahora, si tienes dudas en este momento que necesitas resolver, aclarar, para saber qué hacer, qué esperar, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuélvelas ahora mismo. Pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es muy sencillo. Solo tienes que estar atento a lo que te digo durante tu horóscopo. Y ya está, es súper sencillo. ¿Qué? Vamos a empezar. Tauro, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías, los movimientos que se dan para ti en estos días con este maravilloso oráculo que te he traído en esta ocasión. Vamos a ver, Tauro. Ya vean fuertemente de algo que se consolida. Y mira, contigo me están diciendo que lo corte así. Vale. Cosas que se consolidan. Vale. Primero que nada. Aquí hay nacimiento de proyectos nuevos, nacimiento, recomposición, apertura, avance. Vale. Este nacimiento de un nuevo día se dice cuando hay cosas que van a concluir, cosas que llegan a término, que por fin se definen. ¿Sí? Y por lo tanto empieza una nueva etapa. Escúchame. Una cosa es la etapa de tu vida en general y otra es una nueva etapa referida a algo que concluyo. Tenía un juicio pendiente, ya salió el resultado y he concluido esa parte. No toda mi vida, esa parte. ¿Vale? Voy a empezar un nuevo trabajo, voy a restablecir las cosas con mi pareja o no tengo pareja y empiezo o decido estar solo. Esa parte única, exclusiva, es respecto a lo que te están hablando. Y yo te pregunto, Tauro, ¿qué es lo que tú tienes sobre la mesa que está rodando, que está sucediendo, pero que todavía no se ha concluido? Por el motivo que sea, ¿eh? Pero todavía no se ha concluido. Referido a ese tema van a haber conversaciones, tramitaciones, movimientos, resultados que te hagan sentir por la finalización que empieza una nueva etapa. ¿Vale? También me hablan no solamente de finalización con corte o cierre o ya fin, sino también me están hablando de personas que han estado pasando por momentos complicados en relaciones familiares y sentimentales donde van a haber nuevas reanudar, ¿no? Aquí me hablan de reanudar relaciones. Dentro de esta reanudación es posible que algunos de ustedes estén lidiando con signos de Aries, Escorpio, Capricornio y se me mezcla por aquí Sagitario. Me dicen que hay una conversación que se suscita de forma un poco misteriosa porque no es algo que ni que no busques ni que busques. Y esa persona es raro porque veo que es como si el universo, la vida, el destino, Dios hiciera que ustedes hablaran. Hiciera, ¿no? Quisiera, sí, pero hiciera. Que se produzca, ¿no? La conversación. Es verdad que es posible que se dé de una forma al inicio muy intensa, muy acalorada, intensa. La situación en sí puede ser intensa porque veo que es algo que no necesariamente se busca, como si fueran a coincidir, como, no sé. Yo siento una sensación así de mucho temor que se enfrenta al miedo del romper el hielo y que de forma muy pasional ustedes van a hablar. No hablo de acalorada, ¿eh? Pasional, intensa. Entiéndase la palabra pasional no referida a la parte física ni a la molestia, sino a la intensidad de lo que se diga, ¿vale? Por otra parte, me hablan de una persona que tiene las manos grandes o que tú las consideras grandes o que es una persona que trabaja con las manos, ¿sabes? Como que aro la tierra, como que tejo cosas, trabaja con las manos o incluso puede ser alguien que haga construcción, no lo sé, la persona que trabaja con las manos. Dicen que esta persona a veces siente que tiene las de ganar contigo. Acuérdate, Tauro, que aquí estamos hablando de energías y que por lo tanto no está referido a un tema en particular. Esto, si a ti te suena, tienes que llevarlo a tu tema, ¿vale? Porque para uno esta persona puede ser del trabajo, para otro puede ser un empleado, para otro puede ser tu pareja, ¿vale? Es una persona de manos grandes o fuertes que trabaja con ellas, que siente que tiene el poder en sus manos, me dicen aquí, que siente que tiene el control. Tú no eres tonto, Tauro, y me dicen que en esta semana va a haber una conversación con mucha sutileza y con mucho sigilo para darle la vuelta a lo que esta persona cree que tiene tan seguro y tan agarrado, tan amarrado, tan agarrado, pero que no se va a dar cuenta de en qué momento le das el giro y que hay algo que tú por fin defines. Vas a tener un golpe de buena suerte, ¿eh? Te lo digo literalmente, golpe de buena suerte, ¿vale? Esta energía, no te me enfades, ¿eh? Acepta el masculino. ¿Qué es lo que te están diciendo aquí? Te están hablando directamente de la naturaleza, te están hablando de la tierra, te están hablando de posesiones económicas, de materialización de objetivos materiales. Así, ¿eh? Materialización de objetivos materiales. Materiales económicos de tu casa, tu estabilidad, tu trabajo. Me dicen también de que hay ciertas cosas que tú vas a observar que se van a dar como de una forma un poco misteriosa o milagrosa. En el tema de llamas gemelas me hablan del acercamiento del divino masculino en el que va a tener un avance, no es 100%, pero tiene un avance dentro de su evolución y que hay algo que tú desconoces que será necesario que sepas y lo sabrás directamente por esta persona. Me dicen que esta se quita la máscara respecto a algo que te había estado ocultando que puedes haber tú ya sabido, pero que esta persona piensa que tú desconoces. Eso sí, hay cosas que tú sabes, pero hay cosas que esta persona va a terminar como de ponerte al rompecabezas bien terminado, porque hay ciertos matices que tú desconoces que tienen que ver con las resoluciones que esta persona ha tomado que al avanzar hacia ti te va a contar. Le veo a esta persona un poco nerviosa, un poco que no sabe qué hacer, no sabe cómo decirte, del mismo nerviosismo te dice según esta persona más de la cuenta, pero te lo va a terminar diciendo. A ti te siento un poco que tú estás, no sé qué creer, no sé si creer o no. No, yo estoy en otra onda ahora mismo o quiero estar en otra onda. Siento que algunos de ustedes piensan que esto ya se le hace un poco pesado, que es como si dijeras, uy, un poco más del mismo cuento y ya no quiero saber, pero en el fondo te va a dar un poquito de luz lo que te diga, porque no va a estar acompañado solamente de palabritas, sino que hay algo que te va a demostrar esta persona que lo ha llevado a cabo, que lo ha hecho y por lo tanto ya no serán solo palabritas y en ese momento a ti te va a descuadrar positivamente, porque tú estás como que te ve un poco cerrado, ¿no? Como que no, no me lo creo, no te creo nada y tienes razón, porque no lo has estado haciendo, pero sin embargo ahora veo la demostración de sus intenciones llevadas a cabo con acciones, ¿sí? Bien. Veo que hay una actitud, Tauro, por más que tú seas súper femenina, por más que tú seas, a mí esta parte, y quiero tener mucho cuidado en cómo lo digo, porque esta energía está hablando de Tauro en su parte creadora, ¿vale? Y eso es indistinto a que si tú eres mujer o hombre, eso es indistinto, eres un humano, punto. Y ese humano tiene una parte creadora que está simbolizada aquí, que es algo que tú vas a tener sí o sí, independientemente de qué seas, humano, punto. Vas a tener que empezar a agilizar y tú vas a tener una sensación de creación de que se te van a empezar a ocurrir cosas, no ocurrencias, ¿eh? Si no se te van a empezar a ocurrir cosas, a venir ideas, cómo resuelvo, cómo hago, cómo gestiono. Y te veo una gran entrada de energía donde te vas a poner no solamente que vas a pensar cosas, sino que las vas a ejecutar, ¿sí? Por eso te dicen abraza a lo masculino, a tu parte creadora, a tu parte firme, del pin, 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 aquí hago, aquí pienso, aquí resuelvo, no tienes razón, anda afuera, no me vas a perder el tiempo, tú sí, ven, hacemos, pin, así. Te veo así, y te veo muy rápido y analítico, ¿bien? Independientemente, por eso te hablo de la abraza al masculino, es la referencia que te está haciendo la energía, ¿vale? Importante, ve la verdad, abrázala y haz la tuya, ¿vale? ¿Qué es lo que te está queriendo decir esta energía? Aquí hay cosas que tú vas a saber, a que me hace gracia, porque aquí ya te lo estaban diciendo, pero aquí como que te lo refuerzan, ¿no? Caen, este es un tiempo donde tú vas a ver quién es quién, con quién puedes contar, con quién no, quién te ha mentido, quién no te ha mentido, pero sobre todo, quién te guarda fidelidad. No te hablo de una fidelidad sentimental, únicamente, recuérdalo, te estoy hablando de fidelidad de personas, ¿no? De amistad, de familia. Aquí hay ciertas cosas que tú vas a saber, pero te dicen, parte de la honestidad contigo, ve tu verdad, primero la tuya, y verás también las verdades de los demás. Y no te quieras tapar los ojos con una venda, frente a las cosas que estés viendo, tienes delante, ¿vale? Como dice en ese dicho, si es blanco y en botella leche, ¿no? Es un poco tirado de cuerda el dicho, pero en este momento hace mucha reflexión. Por favor, observa qué es lo que hay a tu alrededor, quién hace, quién no hace, y no trates de justificar lo injustificable. A eso se refiere. No justifiquemos por pena, por temor, ¿no? Por tratar de tapar el sol con un dedo, ¿sí? Al final esto uno lo hace porque le da pena aceptar la verdad. Aquí te dicen, ve la verdad con los ojos que son y supera, y también di tu parte de verdad, lo que tú necesitas. Además, también te dicen de que aquí van a haber ciertas personas que se van a revelar. No a revelar en plan batalla, sino que van a mostrarse tal como son respecto a ti. Y que tú, yo quiero que tú veas el búguito, míralo qué lindo, levanta la patita y aquí vengo yo. Aquí estoy yo con mi sabiduría, aquí estoy yo. Estos ojos púrpuras del búho, porque son ojos púrpuras, ¿qué es lo que te están diciendo? De que vas a transformar tu forma de ver una persona, una situación que la veías de una manera y según lo que observes a partir de ahora, vas a decir, aquí hay un cambio. Pero el púrpura no solamente habla de la transmutación y de la variación, sino también de la mejora, porque no es una transmutación en lo que estaba bueno, ahora es malo, sino que lo que no estaba claro, ahora lo es. Y por lo tanto, actúa en consecuencia. Por eso es que el búho está andando. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, es un tiempo bastante intenso el que vas a vivir, Tauro. Y aquí hay una cosa interesantísima que habla de proteger, de forma literal significa proteger a la naturaleza, ¿vale? Pero de forma particular, ligado a ti, yo te voy a dar varias pautas, porque aquí me dicen, Tauro, sería interesante que limpiaras tu casa y te limpiaras tú. No necesariamente uno hace limpias porque haya algo que estén trabajando, no siempre es así. Pero a veces hay energías estancadas por diferentes motivos y no necesariamente por brujería, ¿vale? Me hablan de quemar laurel para aumentar la productividad económica. Me hablan también, me hablan de laurel, de la ruda, de la hierbabuena, de limpiarte con helechos. Limpiar té, pero esto es con hierbas frescas, ¿eh? Así, un manojito que puede ser de laurel, romero. Te limpias todo, ¿no? Y lo partes en la puerta. Tienes el ramo así y te regatás. Una vez que te has terminado de hacer la limpia, lo retuerces, lo partes, lo metes en una bolsa y lo tiras, ¿vale? Y por otra parte, también te hablan de procurar mantenerte firme a lo que tú deseas. Si te están diciendo que protejas tu propia naturaleza, tu ser, tus pensamientos, tus convicciones, después de saber verdades, te están diciendo de que hay alguien que va a querer cambiar tu opinión o variar tu decisión. No varíes, ¿vale? Protege tu verdad, lo que tú deseas. Acuérdate que vas a estar bien intensa, ¿eh? O bien intenso, con una actitud y una predisposición a hacer lo que tú quieres como muy clara. No permitas que nadie te haga dudar de tus convicciones. Si tú dices que vas, vas. Si tú dices que no vas, no vas. Así de claro. Perdona, estoy como con la garganta un poco cogidita. Cogidita es decir, tomada, ¿no? Vale. A ver. Es un buen tiempo para el comercio, para la economía. Aquí hay alguien que va a mostrarse muy amistoso, muy amistosa, muy amable, dispuesto a tomar ayuda, acercarse a ti. Esta persona te va a ayudar. No es una ayuda. Aquí yo veo más que una colaboración. Como que esta persona hace algo que tú necesitas y tú vas a hacer algo por esta persona que esta necesita. Pero quien parte o quien rompe el velón es esta persona. Es posible que sea de cáncer, de escorpio, de sagitario, de aries, porque veo intensamente aries aquí, e incluso de piscis. Esta persona va a venir aquí con una intención de avance. Este avance es curioso porque me hablan del nacimiento que puede ser de relación, de negociaciones. Aquí me hablan de la habilidad para continuar algo que se plantea. Es decir, aquí hay un plan que se lleva a cabo. ¿Vale? Veo también que aquí puede haber inicios de relaciones, comienzos de empresas o que hay algo nuevo que se crea y se lleva a cabo con una persona con gran capacidad. Aparte de ti, claro. ¿Vale? Eso es un buen tiempo para este tipo de gestiones. A veces sientes que te juzgan, ¿no? Te juzgan, ¿qué haces, qué no haces, por qué haces? Mira aquí. Aquí hay algo que tú vas a sentirte por fin en armonía. Esto es un tiempo muy fértil para Tauro, ¿eh? Completamente fértil. Mira aquí. Espérate. Y hay alguien que se va a poner muy celoso o muy celosa. Pero estos no son celos de pareja. Estos son celos de las ganancias, de los beneficios, de lo que tú vayas a tener, de lo que tú vayas a concretar o a cumplir. Aquí va a haber una persona. Esta persona puede ser de Capricornio, de Aries, de cáncer también. Vale. Vamos a hacerlo en orden. Bien. A nivel económico, Tauro, esta semana es súper potente para hacer inicios de negocio, contrataciones, cerrar pactos y optar por personas que puedan ayudarte o colaborar en una intervención económica. ¿Vale? Incluso que puedas pedir ascenso, solicitarlos, o ir a alguna entrevista de trabajo o solicitar trabajo. Por otra parte, me dicen que hay una persona que verá un logro tuyo que se pondrá celosa, más bien envidiosa esta persona, y que querrá sacarte de contexto, ¿sí? Porque anhela, desea lo que tú tienes o lo que tú consigas. ¿Vale? Aquí me hablan de bienestar económico en todos los sentidos. Y por otra parte, a nivel sentimental, es curioso, ¿eh? Porque a nivel sentimental me dicen de que van a haber conversaciones que no llegan a una consolidación firme en esta semana. Esta semana para Tauro está más ligada a la parte económica que a la parte sentimental. Es decir, la parte económica será la más beneficiosa. La parte sentimental, aquí me sabe mal decírtelo, pero es un tiempo donde no hay, no están siendo del todo honestos. Las cosas no se están dando de una forma tan fluida. Pero, si es la antesal, es decir, yo aquí veo conversaciones pero que no llegan a cuajar. No llegan a tener para esta semana el centro. Aquí hay cosas que se van a saber porque han habido mentiras, han habido cosas que no se han dicho con toda la honestidad. Me dicen de que una persona que va a viajar, que está pensando en moverse o en viajar, hay alguien que te dijo cosas que tú creíste y que no eran ciertas. Ahora se va a saber la verdad. Me dicen que caen máscaras. Hay revelaciones para ti que te van a dejar un poco así como haber visto cómo lo hago, cómo lo gestiono. Pero, todo esto es la antesala. Aquí yo veo posteriormente que sí hay una consolidación, pero no es en esta semana en particular. ¿De acuerdo? Tienes que tener en cuenta lo siguiente, a nivel sentimental, Tauro, veo una persona que no te ha estado diciendo toda la verdad. No quiere decir que te mienta o que su mentira sea horrorosa, pero en esta semana tú sabrás verdades. No vas a gestionar y no vas a tomar decisiones directas respecto a este tema. Vas a empezar a gestionarlo poco a poco porque esto no va de un día posteriormente a esta semana. Aquí van a haber varias conversaciones que tú no tomarás la primera carta. No vas a ser tú quien busque. Será esta persona quien te busque a ti. El destino orilla, por lo que estoy viendo, a que quienes estén en separación durante mucho tiempo o que las cosas se están yendo mal durante mucho tiempo, por fin comience a manifestar esa comunicación que estaba bloqueada, esa unión que debería haberse realizado y que no se había dado aún. Pero van a haber pretextos de todo tipo. Quiero que esto lo tengas en cuenta. Veo pretextos de que si mi camiseta, que si el recibo, que si pasaba por aquí, que si no me esperaba encontrarte. Pretextos los que tú quieras. ¿Vale? Ahora, aquí yo veo para algunos de los Tauros, sobre todo los que estén solteros, que viene una persona de forma muy rápida. Puede ser incluso que tú digas ¡Ay, qué atrevida! ¡Qué atrevido! ¿Vale? Esta persona es generosa, es noble, pero también lleva mucha prisa. Esto tiene que ver con la parte sentimental. ¿Sí? Es posible que tú vayas a relacionarte con una persona y que se inicie muy rápidamente una relación, por lo que estoy viendo aquí. Pero recuerda las características, ¿eh? Es alguien muy intenso, muy pasional, a quien no le darás demasiado tiempo para conocer y se puede iniciar una etapa de gran romance. Directamente. Gran romance. Esa es la palabra. Ahora, veo que algunos de ustedes van a hacer viajes, ¿eh? Viajes y desplazamientos que estarán bien aspectados. De todas maneras, Tauro, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, solo tienes que llamar a los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil. Y ahora, consejo para ti. El árbol de los deseos te llama. Se cumple un deseo casi olvidado. Mira tú, me encanta. El árbol de los deseos te llama. Algo que deseabas que se concretara por fin se concreta. ¿Te acuerdas al inicio de la lectura te lo decían? Me parece maravilloso. Por fin encuentras el sendero, el camino, la solución, la puerta que se abre. Ay, qué lindo. Espero haberte podido ayudar. Pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es muy sencillo. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo video. Y el comentario que te pido, Tauro, es que decretes, manifiestes lo que desees que se cumpla para ti. Así es, así es, hecho está. Y listo. Recuerda que los ganadores salen publicados dentro del canal verás en el lateral una pestañita que pone comunidad y allí salen los ganadores de cada semana. Y ya está, súper sencillo. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendice. a los nuevos suscriptores. ¡Gracias!